Puse 100 aldeanos dentro de este círculo y el último aldeano en salir se llevará más de 500.000 esmeraldas Y el primer aldeano en salir se llevará mil esmeraldas Y bueno, como viste es el primer en salir, aquí tienes tu regalo Apenas pasaron 3 horas y solo 2 aldeanos se fueron del círculo Así que pasaremos al primer reto en donde habrán 4 equipos de 24 aldeanos Y ya tenemos a todos los equipos hechos, espérate, ¿y tú no tienes espacio? Ah bueno, perdóname aldeano Ahora sí, todos construyen una estatua mía Todos los equipos empezaron a construir sus estatuas y solo 3 de ellos saldrán con vida Ah, digo del círculo Y el tiempo se terminó y es hora de ver las 4 construcciones Comenzando con su construcción y la verdad no está tan mal aldeanos Esto es un 7 de 10 Y ahora vamos a por ustedes, que es lo que tienen Ah, que se supone que es esto de aquí, por Dios Perdónenme, pero esto es un 4 de 10 Y ahora les toca a ustedes y vaya, que construcción más interesante Porque un poco más y parezco un presidente o no sé qué diablos con mi pelo Pero por el gran esfuerzo les daré un 10 de 10 Y por último usted, ah, eh, que, 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 que está pasando por aquí Esto es lo único que tienen No me queda de otra Ahora solo quedan 72 aldeanos Y esta noche dejaré que la pasen tranquilos Se la creyeron, ¿verdad? Notch, la lluvia Espérate ¿Y a ti qué te pasó? No puedo más con esta lluvia, Mr. Bobby Ministro, salas de puerta, aguanta un poco más Ya no puedo más, si no se puede, me voy de aquí Me voy ¡Soy libre! ¡Soy libre! Bueno, eso sí fue dramático Oh, eh, ¿qué, qué está pasando? ¡Ay, qué diablos! Bueno, creo que ya es suficiente Notch, quita la lluvia Sobrevivieron al primer día y los felicito Pero es la hora de encoger este círculo Soldados, vengan aquí rápido Y hagan el círculo más pequeño Rápido, rápido El círculo ya está hecho Muchas gracias, soldados Ahora regresen a sus lugares Y no he terminado con ustedes Ya que se viene el segundo reto del día Y es hacer un guatedo Así que le guiremos a 10 jugadores aleatorios Listo, aquí los tenemos Y ahora solo tienen que hacer el water drop bien Y... Su segundo reto será pelear contra este zombie Espera, ¿qué estás haciendo? Ahora dejaré a los aldeanos tranquilos Durante días para ver si es que alguno decide salir Espera, ¿qué? No lo permitiré Agarramos esto y localizamos el punto y... Ahí está ¿Alguien más quiere salir? ¿Y tú qué? ¿Eres tonto o qué? Oh, sí lo es Ahora sí ¿Alguien más? Ay, Dios mío Eres tonto, ¿verdad? Llevamos un rato Y los 58 jugadores Están aguantando muy bien Pero es hora del siguiente minijuego Estos son mil esmeraldas Y los siguientes 5 aldeanos Que salten por este parkour Se los llevarán gratis Así que, ¿quién se la juega? Perfecto Ustedes serán los 5 elegidos para este parkour Ok, aldeano Vas de primero, dale El primer saltó bien Segundo Dios mío Dame una razón para no acabar contigo Oh, el like y sub Esa es una razón justificable Denle like y suscríbanse Si quieren que le dé una segunda oportunidad a él ¿Ya le dieron? Segunda oportunidad aldeano Vamos, dale Uno, dos Y Dios mío Otra vez Ok, ¿sabes qué? Adiós El siguiente Aquí va el segundo aldeano Vamos, dale Y... Lo lograste Bien ahí El siguiente Y tú también Vamos Y el cuarto Dios mío Pero estas aldeanas son demasiado buenos Volta el último aldeano Vamos, tú puedes Vamos Y sin miedo No tengas miedo Solo salta Ya te estás demorando un poco, amigo Oh, Dios mío Ustedes son los ganadores de las mil esmeraldas Así que pueden regresar al círculo sin problemas Espera, ¿qué están haciendo? Por favor, que alguien ayude Oh, espérate ¿Qué diablos? ¿Mr. Beast? Ah, ok Muchas gracias, Mr. Beast Ahora solo quedan 53 jugadores Y pasaremos de uno al siguiente minijuego Que es el Simón dice Y aldeanos Cocún dice que salten Ok, ok Estamos demasiado bien ahorita Ahora Cocún dice que miren abajo Oh Ok, entendieron todo Ahora vuelen Espera ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué está pasando por ahí? Dios mío ¿Pero qué le hiciste? Ahora tendremos cuatro equipos de 13 aldeanos Compitiendo en el juego de las esculturas El equipo azul tiene que hacer un triángulo Y al parecer lo han completado demasiado fácil El equipo azul se salva Ahora vamos con el equipo rojo Que hará un círculo Y también lo han completado Muy sencillo El equipo amarillo tiene que hacer un paraguas Así que Wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Aguanta, aguanta Ah Bueno, discúlpenme Y el equipo borado Wow ¿Qué acaban de hacer aquí? Esto es impresionante Pero tenía que ser una estrella en un aldeano Así que ¡A casa! Esto significa que solo dos equipos han pasado a la siguiente ronda Y ahora tenemos a cuatro aldeanos que buscarán a seis impostores dentro de todos los aldeanos que estarán por acá Así que ¿Listos? Ok, a buscar Ah Y agarraron todos estos aldeanos y de verdad Solo agarraron uno correcto, en serio Ay, como que les toca irse a casa Y ya solo hay 22 aldeanos Cosa que al inicio éramos más de 100 aldeanos Pero ahora pondré una oferta muy complicada de rechazar Así que los dos primeros aldeanos que se salgan de este círculo Se llevarán más de 5.000 esmeraldas Ah, ¿nadie quiere? Ok, 5.000 esmeraldas y esta máquina súper extraña ¿Quién acepta? Ok, así de rápido vinieron ustedes dos ¡Qué raros que son! ¿Qué se supone que harán con la máquina? ¡Espera! ¡Pausa! Y ahora que somos 20 aldeanos Es hora de encoger el círculo incluso más Y ahora siendo 20 ustedes solo tienen 10 segundos para encontrar un espacio Ya que este círculo se va a encoger Así que rápido, rápido Y a partir de ahora solo pueden estar parados en un bloque Y los dejaré un día entero para ver quiénes serán las 10 siguientes personas en salirse de este círculo Ya que esas 10 personas se van a ganar más de 10.000 esmeraldas Así que les deseo suerte Y después de unas horas estos 10 aldeanos terminaron saliéndose del bloque Y como les he prometido Cada uno de ustedes va a conseguir más de 10.000 esmeraldas Ahora sí gana Mr. Beast que está ahí Que les dará las esmeraldas ¿Y quién de todos es Alejandro? Esto es interesante Por favor dale like y si te tapas en este video a más personas ¿Ya pueden decir que me está preguntando a mí? Y estos son los 10 finalistas del círculo Y ya es hora de tirar los minijuegos finales que definirán el ganador de este video El primer minijuego será Shadow Boxing Así que voy con el primer movimiento Y es izquierda Abajo Y arriba Espera, ¿te acabó de clipear a 4 aldeanos? ¡No! ¡Así no he ido! Y el segundo minijuego es enfrentarse a este zombie gigante Así que ¿quién dará la cara? ¡Wow! ¡Espérate! ¡Otra vez! ¡No! ¡Y ya estás eliminado, idiota! Espera, ¿y dónde están? Espera, no te los co... Y estos son los 4 finalistas Aldeanos 1, 2, 3 y 4 Porque no besé sus nombres Pero este minijuego final no será uno cualquiera Ya que este es un parkour en espiral Y la primera persona en llegar a las imas Se llevará las 500.000 esmeraldas Así que comenzamos a las 1 A las 2 Y a las 3 Y al parecer los 3 jugadores ya están adelantando Y el cuarto se quedó muy atrás Pero mira, están yendo todos prácticamente a la misma velocidad Y... ¡Oh! ¡Uno acaba de morir! Ahora solo quedan 3 jugadores Vamos a ver quién tendrá suerte ¡Oh! ¡Acaba de morir otro! Y al parecer solo quedan estos 2 jugadores Que están yendo prácticamente a la misma velocidad ¡Qué diablos! Y vamos a ver quién será el primero en llegar ¡Y... ¡Vamos! El Aldeano 2 ha logrado ganar esta carrera Y esto te convierte a ti en el ganador de estas 500.000 esmeraldas ¿Tienes algo para decir, Aldeano? Espero que toda mi familia esté orgullosa de mí Aguante, ¿y quién es ese? ¡Otra vez no!